¿Quieres vender tu casa? Hoy estás de suerte porque vamos a conversar acerca de cómo preparar tu casa para la venta. Hola, soy Adriana, tu experto inmobiliario, y hoy vamos a tocar un tema importante que hará que tu hogar destaque en el mercado. Y cubriremos absolutamente todo. Entonces, comencemos. Las primeras impresiones importan, y esto comienza justo en la entrada. Mejorar la apariencia de tu entrada hará que los posibles compradores se enamoren desde el momento en que llegan. El paisajismo es clave. Poder arbustos, agregar plantas nuevas y algunas flores de colores darán un efecto asombroso a una entrada acogedora. Y si tu porche o entrada necesitan una limpieza presión, hazlo. Es un potencial increíble. Esto hará que tu hogar sea el tema de conversación de todo el vecindario. Luego, además de estas consideraciones, ¿tu exterior cuenta una historia de cuidado y mantenimiento? Bueno, ocúpate de las reparaciones y retoques que pueden marcar una gran diferencia. Una lámpara suelta, telarañas en la puerta, una pintura rayada, podrían hacer que los posibles compradores cuestionen tu hogar. Entonces, un exterior bien mantenido y limpio no solo atrae a los compradores, sino que también prepara un escenario para una experiencia de recorrido positivo dentro del hogar. Y no olvidemos tu espacio al aire libre. Ya sea un acogedor patio o la night, un jardín o un espacioso patio, explora consejos de puesta en escena para que muestren todo el potencial que tu oasis al aire libre tienes. Se trata de crear un estilo de vida que los compradores puedan imaginar. Ahora, entremos. La organización y despersonalización son pasos claves para ayudar a los compradores a visualizar el espacio como propio. Estoy segura de que has escuchado esto antes, pero lo que esto realmente significa es quitar muebles innecesarios, decoración excesiva y todas las fotos personales, imágenes o arte, para abrir las habitaciones y crear un lienzo en blanco para que los posibles compradores puedan imaginarse viviendo allí. Luego, cada hogar tiene una característica buena y esto merece destacar. Explora cómo resaltar estas características, ya sea una impresionante chimenea, una cocina de chef o hermosos detalles arquitectónicos como los arcos que están de moda en este momento. Asegúrate de que cada habitación cuente una historia que sea atractiva. Y por último, pero no menos importante, una nueva capa de pintura. Puede hacer maravillas. Elige un color negro. Tal vez tengas una increíble y vibrante pared de acento, pero si a un posible comprador no le gusta el color, esto puede ser decepcionado. Así que aquí lo tienes. Un vistazo al arte de preparar tu hogar para la venta, tanto fuera como por dentro. Tu hogar es único y podríamos seguir durante horas explorando las posibilidades para hacerlo más atractivo. Pero esto va a sentar las bases para asegurar que tu hogar brille. Gracias por acompañarme hoy. No olvides suscribirte y nos vemos la próxima vez. Bye.